Hoy traigo para ti una fragancia que huele exactamente igual que esta chulada a un precio super económico ¿Quieres saber cuál es? Quédate, va a estar bien bueno, comenzamos Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más Y bueno, hoy traigo para ti una fragancia que realmente me encantó, me sorprendió Y es que como tú sabes, yo soy super fan de Savage de Dior Desde su lanzamiento por ahí del 2015, Savage Eau de Toilette es una fragancia que a mí me ha conquistado desde siempre Huele riquísimo con sus notas de bergamota, de pimienta, de ambroxan Una verdadera delicia que aparte rompió récord de ventas O sea, una fragancia que siempre, siempre, siempre la tendré en mi colección Sin embargo, estoy totalmente consciente de que a veces nuestro poder adquisitivo, bueno, pues no nos alcanza Para comprar algo de super marca, de super lujo Y bueno, en este descubrimiento de nuevos aromas, de nuevas fragancias Me topé con una que huele absolutamente super, super parecido a Savage de Dior Estoy hablando de la versión Eau de Toilette Y es ni nada más ni nada menos que Ulrich de Barents For Men Star Esta fragancia nos ofrece el mismo aroma que tenemos aquí de Savage de Dior Pero a una fracción de su costo Fue lo que me impresionó, la verdad es que a mí me encanta demasiado Huele... ¡Wow! O sea, huelen igual Sin embargo, a pesar de todo, sí se nota una sutil diferencia Y les voy a decir en qué En la calidad, obviamente, del producto Acá tenemos Dior, siempre ha cuidado lo máximo Esta fragancia es un poco... Se siente un poco más sintética Pero es asombroso cuando seca Ya no puedes distinguir entre una y la otra En la salida se parecen super bastante Me impresionó, pero se parecen aún más en el secado Su duración arriba del promedio La verdad quedé totalmente satisfecho Pero sobre todo sorprendido Por la similitud del aroma La verdad es que ya una vez que seca No distingues cuál es cuál Y bueno, yo como fan de Dior y de Savage Pues la verdad, sí me quedé impactado con el parecido Un aroma totalmente versátil Para todos los días Para la oficina Para el trabajo Para la escuela Que te va a mantener oliendo espectacular A mí el aroma de Savage de Dior simplemente me encanta Y sabemos por experiencia que este aroma También a las chavas les encanta Un verdadero acierto de la casa de Dior Te recuerdo que mi proveedor oficial de fragancias es Perfumex Donde puedes encontrar esa fragancia que estás buscando Siempre a mejor precio y con envíos gratis a todo México No olvides suscribirte a la página y al grupo Y si tú tienes este clon o inspiración de Savage de Dior No olvides dejarnos en los comentarios cuál ha sido tu experiencia Siempre es muy importante para mí y para todos nosotros saber su opinión Y si disfrutaste de este contenido te invito a que me regales un like y que lo compartas Cuídate mucho, lávate bien las manos ¡Y músico!